Primero que todo, el espacio era papel y nosotros somos televisión. Y segundo, el espacio, si mostraba una persona muerta en la calle, su única intención era mostrar el muerto para vender periódicos. Si nosotros llegáramos a mostrar un muerto en la calle, primero taparíamos la cara, segundo no mostraríamos los sesos esparcidos como hacía el espacio y tercero, le damos valor social, el espacio no daba ningún valor social. No mucho, pero sí hay que reconocer algo, que en este país hay personas capaces de matar un periodista y lo harían sin pensarlo dos veces. Hay ciertas historias que nosotros preferimos no contar, porque lo más probable es que al contarlo el reportero termina muerto. Hay un viejo dicho, ninguna historia es tan buena que vale la pena morir por ella. Nosotros hemos abordado, hicimos un especial hace menos de un año, donde destapamos no menos de 17 actos de corrupción en diferentes partes del país. Corrupción es un tema importante. Has visto que no es el tema cada domingo en séptimo día. Pero también hay otros temas muy importantes que tienen que ver mucho más directo con el bolsillo, con la salud, con el bienestar directo de los colombianos. Yo me he visto, yo escojo las telas y los diseños, pero lo mismo he visto también. ¿Qué haría si yo fuera mi papá? Pues esperaría la muerte porque ya está muy viejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!